Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de uno de los labiales mate más baratos que nos podemos conseguir. Estos labiales me los encontré en Mundo Cosmético y quiero hablarles entonces más que todo de el precio, dónde los conseguí, cuáles son los colores, cómo quedan, cuánto duran, si son buenos o no son buenos. Entonces para que se queden conmigo porque vamos a comenzar el video. El labial que vamos a hablar va a ser el de Clean Color, este se llama Matly Matte Lip Gloss. Viene así, esta sería la presentación, de hecho me parece muy bonito, es como muy elegante. En Mundo Cosmético valen 800 colones, 800 colones, demasiado barato. Otra cosa interesante es que estos labiales se volvieron muy populares porque en una página en línea, muy famosa, yo sé que era como Miss A, algo así como Miss A. Bueno, es una página en línea en donde venden cosas muy baratas y ahí vendían estos labiales y los vendían a un dólar. Entonces mucha gente estuvo comprándolos y de hecho he visto muchos reviews acerca de estos labiales, entonces por eso me ayudó bastante como a tener más información y más opinión, ¿verdad? al respecto. Y de hecho hay muchísimos tonos, yo sé que en Mundo Cosmético están vendiendo estos labiales que les dicen como los tonos Muffy, que serían como tonos rosa palo. Son muy, muy, muy populares ahora porque son muy como neutrales y muy elegantes, eso siento yo. Entonces decidí como probarlos apenas que los vi porque me encantaron, así como que me llamaron. Entonces vamos a ver color por color y les voy a ir contando mi opinión acerca de cada color porque hay ciertos colores que en un particular sí como, sí terminaron siendo como diferentes de lo que yo me esperaba. Entonces vamos a ir viendo color por color. y les tengo que decir que la verdad Bubblegum no me gustó para nada, no se lo recomiendo y de hecho lo que estoy hablando se me pegan aquí. No sé si ustedes lo pueden ver, la verdad no me gusta para nada, no les recomiendo este color la verdad, este no me gustó. Y quiero hacer la prueba de a ver si se traspasa. Si se traspasa un poco, no sé si se está ya lo ven aquí. Y se traspasó como que sí se siente un poquitín, un poquitín pegajoso. No tanto como el primero, pero sí se siente un poquititito pegajoso. Clay es el que se seca más rápido. Es un color bastante único y la verdad me gusta bastante aunque no siento que me vaya como mi color de piel, siento que me veo como enferma. Pero si a ustedes les gusta, de verdad se lo recomiendo, este me gusta bastante. De hecho les quería comentar que acabo de comer un burrito y vean, lo que se despintó fue como acá, pero no sé, como siento que este color es muy muy cómodo porque es como se ve a un mate súper bonito el color, muy parejo, pero si yo como no me voy a sentir preocupada porque se ve como el gran manchón o como que se despegó, como si fuera pintura, si no se ve muy bonito. Entonces la verdad me encanta este color. Me gusta mucho. De hecho no sé, siento que es como muy único. Se siente un poquitito pegajoso igual. Es un color súper parejo, súper cremosito. Eso sí, no sé si ustedes ven que del lado de adentro de la boca se ve como digamos un poquitito más clarito y eso es porque siento yo de qué sé, digamos eso puede ser aparchonado. Entonces la verdad es súper bonito, súper bonito este color. Bueno, de hecho no debería modelar con una sonrisa porque no me gusta para nada este labial. Yo no tengo un labial como este, de este color como un cafecito. Es como, para mí es como un café ladrillo, una cosa así. Bueno, para mí. No me gusta para nada este color porque es aparchonado. No sé si ustedes lo ven que aún así yo me he esperado ya como casi media hora y el labial como que tiene un acabado como satinado, o sea como brillante. Él no queda mate y es el más pegajoso. No, sí, es como hace una competencia junto con el primero. Y les voy a enseñar una foto en donde el día en que me lo probé, o sea, el primer día en que lo comencé a probar. Entonces yo puse mis labios juntos, o sea, como que hice así y esto es lo que pasó. De hecho, ya no tuve que enseñar en la foto. Igual les voy a enseñar la foto, pero vean. O sea, ustedes vieron que con los demás yo hacía lo mismo, pasaba haciendo así y nunca me pasó esto con este. Sí, vean. Nunca secó y va a pasar peor. Entonces, no, o sea, es horrible. ¿Y qué pasa si ustedes están en un lugar donde no pueden ir a retocarse el labial? Quiero ustedes con medio labio así, pelado así, con medio labio así, sin nada. No, yo respeto que ustedes decidan querer comprar ese, pero de verdad, no lo hagan, no lo hagan porque no, 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 no. Voy a terminar el video así, ¿no? Así como hablándoles de ciertos datos serios y de mi opinión serios sobre los labiales así con todo manchao, ¿ah? Eh, no, no. Voy a quitarme el labial. Voy a ponerme uno de mis favoritos y ya terminamos de los H. Si ustedes quieren aprovechar, son 800 colones, son súper baratos, la verdad. Y son como, son tonos que uno, no sé, siento que no siempre uno los ve, son tonos bastante originales, la verdad. Eh, y como les digo, hay ciertos tonos que valen mucho la pena de, de, de comprar. Y de hecho, o sea, es bastante, o sea, es, es un labial o un lip gloss bastante grande, tiene bastante producto y en sí, la verdad sí me gustó. Me gustó bastante probar con ellos, aunque como les digo, hay unos que no me gustaron para nada, no los voy a volver a usar jamás y de hecho yo los estoy considerando votarlos, porque yo sé que no, o sea, no voy a poder regalarlos porque ya los usé, pero es que no, 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 no me gustaron para nada. Eh, pero sí, entonces espero que les haya gustado mucho el video. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, por favor, ahí me la comentan o si no me mandó un mensaje. Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes por ahí me pueden encontrar en cualquier lugar y yo cuando pueda yo les voy a responder. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Las veo en otro video más. De hecho, esperenlo porque va a estar muy interesante y ojalá que no les aburra mis como reviews porque he estado con muchos recientemente, pero es que tengo muchas otras ideas, pero estoy esperando por algo para poder comenzar con otros, otros proyectos, otras ideas, ¿ok? Entonces, ahí tengo mi paciencia. Eh, pero no sé, yo quería, o sea, yo les quiero avisar siempre cuando apenas están en la tienda, me parece interesante el producto y yo quiero como hacer el video rápido para que ustedes rápido lo vean. Entonces, por eso es que yo hago los videos a veces tan seguidos, pero ojalá que les guste, no sé. Eh, les veo en otro video. ¡Chao, chiquillas! ¡Chao!